¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar un rico caldo de bola Mirad los ingredientes y tomad apuntes para que no se os olvide ninguno de los ingredientes ¡Y empezamos! ¡Hola amigos! Primero pondremos agua a hervir En segundo lugar pondremos huesos de pollo, carne o ternera También agregaremos los plátanos machos Aparte pondremos a cocer los huevos Y picaremos la zanahoria y la col Y agregamos al caldo que teníamos en ebullición También cortaremos un infinito cilantro Y agregamos también a nuestro caldo Aparte machacaremos 4 o 5 cabezas de ajo donde haremos un sofrito con cebolla y pimiento Y aquí es cuando agregamos la carne picada una vez hecho el sofrito Vamos a desmenuzar muy bien la carne picada como yo lo estoy haciendo Para mezclar que se ligue todo junto así no que se quede muy bien ligado Miren como lo hago moviendo y aplastando que se quede todo bien Ahí tenemos como está hirviendo los huevos con la zanahoria y el caldo Y seguimos haciendo nuestro sofrito de cebolla, ajo, pimiento y la carne Miren como va quedando Y también agregaremos una pizca de colorante A nuestro sofrito de carne para que tenga un tono más apetitoso Así amarillito Un poquito bastará También le vamos a agregar un poquito de colorante A la sopa O a lo mejor dicho al caldo Para que tenga un tono más amarillito, más apetecible Con una pizquita vale Miren que tono ha tomado Pues para que quede mucho más rico Y volvemos a tapar Que siga hirviendo todo Yo mientras tanto sigo aquí preparando el sofrito Que quede todo muy bien mezclado y bien cocinado Que va a ser el relleno de las bolas Ahora le he agregado los guisantes Miren Así pongo ya los guisantes Esos guisantes ya vienen cocinados O sea que no hay ningún problema Todo lo que va a ir dentro de las bolas Ya va prácticamente todo cocinado Es solamente hacer la mezcla de las bolas luego Ahora le he agregado el huevo Miren así lo mezclo muy bien todo Aparte al caldo le voy a agregar ahora la patata Y también he agregado yuca Ya partidita la yuca Y sigo cocinando el caldito Como pueden ver Miren como va nuestro caldo Aquí está el plátano verde Que ya mismo está Tiene que hervir mucho el plátano verde Para que queden muy muy suavecitos Los plátanos machos Miren ahí los huesos que yo he puesto Luego los quitaremos Los huesos es para que le dé un buen sabor al caldo Miren aquí voy a sacar los plátanos verdes Plátano macho Está muy caliente Es como se debe de trabajar Cuando está muy muy calentito Lo voy a dejar aquí un ratito Para que repose Recordar que los plátanos es lo primero Que pondremos a cocinar junto con el hueso Para obtener un buen caldo Se tiene que cocinar mucho Una media hora 45 minutos Para que estén muy blanditos Al momento de trabajarlos Y obtener una masa muy suave Ahora voy a rayar Con ayuda de un rayo Un rayador Vamos a rayar los plátanos Así con mi cámara súper rápida Como pueden ver Que lo hago a la velocidad del rayo Entonces vamos a poner igual Dos plátanos machos crudos Yo lo hago de esta manera No pongo dos crudos Y puedo poner tres cocinados O hay gente que pone mitad de plátanos verdes Rayados ¿No? Como los ven aquí los crudos Y la otra mitad los cocinados Pero a mi me gusta poner más cocinados Y menos de crudo Para que cuando se esté cociendo La bola dentro de la olla En el caldo Se cocine mucho más rápido Entonces miren Ahora estoy aplastando El plátano macho Los cocinados Para luego mezclarlo Con la masa De los que ya he rayado Y juntamos las dos masas Y hacemos una sola masa Lo crudo con lo cocinado Seguimos aplastando Que quede todo bien bien finito Que no queden grumos Porque luego Se desbarata Se desmorona la bola Que quede todo bien 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 aplastado Por eso es bueno Trabajarlo al plátano Cuando lo estamos aplastando Cuando sale recién caliente De la olla Que es cuando mejor se puede trabajar Que estén bien calentitos Miren así Con ayuda de un tenedor Lo voy aplastando Muy 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 bien Todo que quede muy bien aplastado Ven como lo hago Y ya lo voy mezclando también Con lo crudo Con la masa cruda Y voy juntando Las dos masas Como lo hago Ahora sacaré Voy a sacar otro Otro plátano verde Es que en Ecuador Le decimos plátano verde Y en España Le dicen plátano macho Por eso me escucharán Que les digo de las dos maneras Miren Como saco el próximo Y lo tengo allí Y procedo a hacer el mismo Los mismos pasos Estigo aplastando Para mezclarlo con las dos masas Ahora no lo cojo con las manos Porque está muy caliente Y me quemo Y miren Como voy aplastando Aplastando Que quede todo bien 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 aplastadito Y finita Que no queden grumitos Y así con ayuda De un tenedor Lo voy aplastando Ya saben amigos Esta receta es Como digo yo La comida ecuatoriana Es un poco laboriosa Pero es muy rica Y me tomo mi tiempo Para preparar Aunque estemos acá en España No siempre conseguimos Encontrar todos los ingredientes Pero con lo que tenemos aquí a mano Pues hacemos lo que podemos Así que trato de compartir Mis recetas Y también yo hago mis recetas Desde mi punto de vista Y mi experiencia De lo que aprendí en Ecuador Y claro Lógicamente De mi madre Que era la que cocinaba Estas ricas recetas Y esta rica comida Que hoy quiero compartir Con todos vosotros Y también quería yo Inmortalizarlas Para que queden Un recetario De todas mis comidas Porque mis hijas Y mis nietos Puedan Puedan preparar Estas ricas comidas En la posteridad Bueno Pues aquí seguimos cocinando Y sigo haciendo Mi rico caldo de bolas Y la masa Ya casi está terminada Como pueden ver Bueno Acá en España Les puedo contar Que es un poquito difícil Conseguir todos los ingredientes No siempre conseguimos Todo lo que queremos A lo mejor puede variar Un poquito Un pelín La comida El sabor Y voy ahora A sacar El último Platano macho Y no se deja agarrar Para aplastarlo Aquí Miren Está lentito Y sigo Sigo con mi receta Ahora Le iba a poner aquí Un poquito De caldito Para que se vaya Reblandeciendo La masa Pero un poquito Para que la masa No esté tan seca Y sigo aplastando Como pueden ver Como ya se va formando La mezcla De las dos masas Y así Y así Y así todo el proceso Seguimos aplastando 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 Hay gente que les gusta Usar Esto como Lo que viene Los morteros Para aplastar Como un palo Gordito También queda muy bien Con eso Se machaca Y se aplasta Muy bien Con eso Pero a mi Personalmente Me gusta hacerlo Con tenedor Porque yo creo Que queda Queda más aplastadito Queda bien Y puedo ir Fijándome Donde hay grumitos Y yo me apaño Mejor con el tenedor Ustedes en su casa Pueden hacerlo Como mejor les pareja Para aplastar La masa Miren como va quedando Y sigo aplastando La masa Estas recetas Son muy ricas Son De nuestra tierra La gente ecuatoriana Sabe de lo que hablo Que es una comida Una comida Riquísima Tiene su Su laboriosidad Para preparar Todos nuestros platos Y seguimos aplastando Quiero que aprendan A hacer la masa Muy muy bien Que es El secreto Del caldo de bola Está en la masa Así que tomen nota De como lo estoy haciendo Y me estoy tomando Mi tiempo Para conversar Con vosotros Y enseñarles A hacer la masa Miren Estigo aplastando Porque esto Tiene que quedar Muy 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 Bien aplastadito Y muy finito Muy nutito Como decimos allá Muy nuto Muy finito Muy aplastado Seguimos Lo mismo Bien 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 Todo Seguimos así Por todos los sitios Miren Ahora la meto Con la masa cruda Sigo aplastando Para que se liguen Las dos masas Muy bien Y así Esta parte De otro mesa Que queda muy bien Porque si no Se hace muy bien Hay gente Que prepara El caldo De bolas Y las bolas Le quedan Totalmente Duras Y así Que les digo La masa Es el secreto Y ya les iré mostrando Poco a poco Como tienen que seguir Y hacerlo Para que no les quede La masa Las bolas duras Que no queden Pues ricas Blanditas Y agradable En boca Y también Puede pasar Lo contrario Que en vez De que te queden Duras Pueden quedar Muy Muy blanditas Y nomás Cogerlas Y servirlas En el plato Se desmoronan Y se rompen Bueno Esto ya casi está Miren Ahora Le voy a agregar Un poquito De sal Y le vamos a poner Un huevo Para que la masa Quede más compacta Al momento De cocer En el caldo Mezclamos Todo ya muy bien Con las manos Con ayuda de las manos Y muy limpitas Vamos a mezclar Para que se integre Y se ligue Muy muy bien A la masa Miren como ha quedado La masa Muy suavecita Y muy blandita Y lo mezclamos Todo muy bien Y la seguimos Trabajando A la masa De bolas Miren como queda Esto queda muy bien Muy suavecita Muy blandita Ahora yo le voy a echar Un chorrete generoso De aceite de oliva Normalmente en Ecuador Las madres Les ponen O les ponían Manteca de cerdo Pero esta A la manteca de cerdo No me va mucho Porque si usted quiere Seguir la receta Original Le puede poner Dos cucharadas O así De manteca de cerdo Yo le he hecho Aceite de oliva Que es lo que tenemos Más a mano Aquí en España Y también queda muy rico Y la masa te quedará Muy suavecita Y muy blandita Bueno Ya tenemos la masa hecha Miren Vamos a empezar a hacer Una bola Miren como lo hago Primero hago un círculo Lo voy aplastando Miren despacito Le voy dando vuelta Y se va haciendo Como una concavidad Sigo dando vuelta Sin romper la masa Y despacito Suavecito Miren Hay que hacer Un agujerito Con profundidad Y ahora Es donde le agrego El sofrito De la carne Con los ingredientes Que ya habíamos hecho Antes Y la cerramos Voy cerrando Y lo voy girando Y aprieto Y apretando Un poquito Miren Y le doy La vuelta Voy apretando Y girando Y así Con ayuda de las manos Ya tenemos La primera bola La dejo aquí Y así haremos Con el resto De la masa Hacemos una bola Hago la concavidad Voy girando Con ayuda de mis manos Así haciéndole La profundidad Y si ven Que la masa Se te pega Un poquito A las manos Como lo he hecho yo ahora Me he mojado Un poco las manos Siempre el agua Te ayuda A que no se te No se te La mezcla No se te pegue La masa No se pegue A las manos Y así mismo Miren Cierro Aprieto Un poquito Le voy dando La forma Y ya tenemos Las bolitas Otra bolita más Y así Con toda la masa Miren como trabajo Ahí lo hundo Hago la concavidad Me mojo Me mojo la mano Con agua Para que no se me pegue La masa A las manos Porque normalmente Se suele poner Un poquito Chiclosa A la mezcla Y se quiere pegar En las manos O pueden tener Ustedes a la mano Un poquito De agüita Para que no se te peguen Las manos Miren El relleno Lo voy cerrando Se va cerrando Así Así Y ya tenemos Lo apretamos Le doy unas cuantas vueltecitas Y ya tenemos Las bolas Y así Con todas las bolas Luego Cuando ya está El palo hirviendo Las meto en la otra Las bolas Se hunden Y cuando ya están listas Ellas flotan Miren como Esta se ha hundido Se ven que se ven Un poquito Las bolas Y meto la última Miren Como quedan Abajo En el fondo Cuando el caldo de bola Ya está hecho Ellas flotan Y suben hasta arriba Ya quiere decir Que se han hecho el caldo Las bolas Se han cocinado En el caldo Ustedes ya saben Miren como ahora Han subido Y flotan En la parte de arriba Pues ya está terminado Nuestro rico caldo de bola Ahora Lo próximo paso Es Nos queda Emplatar Simplemente Miren Como la bola No se desbarata En ningún momento Miren Ahora busco Abajo En el fondo La yuca La patata La cola La zanahoria Todo lo que le hemos echado También Caldito Y los huesos Y lo que tenía el caldo Para dar el sabor Yo lo he quitado Miren La rica yuca Que delicioso Ahora para el invierno Viene muy bien Un rico caldo De bolas Niña Si Y ya está Nuestro rico caldo De bolas Acompañado Del arroz Espero cariños Amores míos Que les haya gustado Mi receta Ya sabes Si te gustó Dale like Y comparte Bye Adiós